Y saludó con mucho gusto al señor Rodrigo Pacheco para ver quiénes son los que ganan esta semana, quienes perdemos. Ya lo asumí, que somos dos ciudadanos. ¿Qué hay, mi querido Robo? Buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Con mucho gusto de empezar contigo la semana. Y con un tema que justo comentamos en algunos de los enlaces, que va a ser muy relevante en las, digamos, lustros y décadas por venir. Y es el tema que comenzó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Google, acusando a esta empresa de prácticas antimonopolio. Me impresionó mucho una cifra, Paco, y es que Google le habría pagado a Apple entre 8 mil y 12 mil millones de dólares cada año por ser el buscador predeterminado de los aparatos de Apple, es decir, el iPhone, las iPads y las computadoras. Esto, para darnos una idea, estaba revisando el valor de capitalización de mercado, es decir, lo que vale toda una empresa como Cemex, toda Cemex, cada año se la da Google a Apple para que pueda ser su buscador predeterminado. De ese tamaño es la cantidad de recursos y eso tiene consecuencias importantes porque, obvio, pues prácticamente Google domina por mucho el mercado de las búsquedas. Todo lo que buscas prácticamente es Google, ¿no? Nueve de cada diez. ¿Y cómo cambió además de todo? Porque si tú te acuerdas cuando empezó este asunto en la Internet, el buscador campeón era Yahoo. Era Yahoo. Sin duda. Y había otros chiquitos como Exite y... AOL, ¿no? AOL tenía el suyo. Sí. Y Google lo hace extraordinariamente bien, ¿no? Yo alguna vez he cambiado, hay uno que se llama DuckDuckGo, que es como muy de cuidar la privacidad. Y la verdad es que los resultados son mejores los de Google, muchas veces, además de que te completa las frases. Ahí puedes encontrar muchas cosas muy interesantes. Y aquí en México la semana pasada no generó tanto revuelo, pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones también anunció que comenzó una investigación en el mercado de búsquedas de Internet, cuyo nombre no hay otro, se llama Google. En redes sociales, ahí el nombre del juego se llama Facebook, tiene más o menos cerca de 90 millones de usuarios mensuales en México. Y también en sistemas operativos, que ahí son dos, Apple y Android, ¿no? Obviamente en un mercado como el mexicano, Android tiene una participación enorme. Y bueno, todo esto va a cambiar las reglas del juego, mi querido Paco. ¿Quiénes son los ganadores? Pues todavía está por verse dependiendo quién gane, ¿no? Porque claramente si ganan las compañías, en este caso Google, pues va a salir muy fortalecida. Claro. ¿Quiénes sí ganan? Los emprendedores. Y es que hay un dato. En 1998, cuando se dio la última vez que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a una empresa de prácticas monopólicas, fue a Microsoft. Y en ese entonces, ese mismo año, estaban haciendo Google. Y hay buenos estudios que dicen que de no haber habido... Fue la fortaleza fundamental de Google para crecer. Exactamente, porque si no, Microsoft a lo mejor los hubiera apagado y ya estaban medio intimidados. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, que el caso se presentó muy pronto. ¿Por qué? Porque William Barr, el procurador de los Estados Unidos, presionó demasiado. Tú sabes muy bien que estos casos hay que construirlos jurídicamente muy solventes o se te caen. Y, pues, lo que sabes que el procurador los presionó, quizás pensando en su legado, porque no sabemos cuál va a ser el resultado del próximo martes. No de mañana, sino de mañana en 8. Y, bueno, pues, parecería que eso lo presionó y puede ser que se le caiga el caso. También se puede afectar a los consumidores, obviamente, porque si divides una compañía y la haces menos eficiente, al final el que paga es el consumidor. ¿Y cuáles son los perdedores? Sin duda, las empresas tecnológicas. Porque no importa el resultado de este caso en lo específico, ya viene una regulación enorme sobre todas estas grandes compañías que hasta ahora habían vivido en un mundo de buena voluntad. El moto de Google se llamaba Don't Do Evil, ¿no? O sea, no hagas el mal, como muy tiernos todos. El de Facebook también son muy bonitos, pero la verdad es que son empresas con intereses bien concretos. Y se mueven como cualquier jugador económico, buscando maximizar sus ganancias. Y lo han hecho muy bien. Sí, muy, muy bien. Muy bien, Miquel Rodrigo. Muchísimas gracias.